Te digo, cuando no me recomienda cine de Kuala Lumpur y de algunos de esos lugares, la pega bastante seguido. ¿Tenés programa para el fin de semana? No, porque lo estoy esperando a lejos a ver que me diga dónde tengo que ir. Hace mucho que no veo cine malayo, le digo, pero voy a estar buscándolo a ver si le puedo recomendar algo filmado en Kuala Lumpur. Por ahora lo que les voy a recomendar son shows para este fin de semana largo realmente imperdibles. Y vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el Festival de Jazz de Buenos Aires, que se está viviendo en estos días, va a terminar este fin de semana. Pero mientras tenés para disfrutar de presentaciones, la mayoría de ellas gratuitas, en distintas sedes de la ciudad. Y yo te voy a estar recomendando, este domingo 17.30 van a estar los muchachos platenses de Opus 4. Y a las 18.30 los de Antigua Jazz van, todo en la terraza del Centro Cultural Recoleta y gratis. La verdad, programón para el atardecer del domingo. Bruno Arias estaba en este momento en pantalla, que va a estar despidiendo su último disco, llamado Koya en la ciudad, lo va a hacer hoy a la noche en la ciudad cultural Conex, antes de comenzar a grabar su nuevo disco y ya una vez que fue confirmado que va a ser la apertura de la próxima edición del Festival de Cosquín. Pasamos a Cat Stevens o Yousuf, si pudiera llamarlo mejor así, porque el músico británico decidió cambiarse de nombre cuando se convirtió al islamismo. Viene a la Argentina, va a estar presentándose este sábado en el Luna Park, como parte de su gira Peace Train Tour, el tren de la paz. Y ahora sí, este no es Cat Stevens, son los muchachos de Catupecu, macho, que junto con No te va a gustar, buena alineación, Catupecu y No te va a gustar. Los dos juntos van a estar este sábado en el velódromo municipal de Mar del Plata, presentándose juntos en un muy buen recital. Las Pelotas van a estar en el Auditorio Oeste de Morón, los pagos de mi compañero Quique Pareta, y además una de las bandas, si no la banda preferida de la amiga y compañera Patricia, van a estar presentando su último disco, Cerca de las Nubes. Y para el final, dejé a uno de los mejores guitarristas del rock nacional, hablo de Richard Coleman, quien fuera integrante de Fricción, de los Siete Delfines, el guitarrista de Soda Stereo, el cuarto Soda, que está presentando su nuevo disco. Lo estuve escuchando realmente muy bueno. Se llama Incandescente y tiene participación de Sky Bell y Sonalia Lerner. Va a estar este domingo en la ciudad de Córdoba, en el Teatro Estudio. Buenas recomendaciones para este fin de semana.